Música Mi principal motivación para venir a los trabajos voluntarios fue tener la oportunidad de ayudar a las comunidades de Catemo y Yayay y además de permitirles crear espacios de diversión. Música Esto es una experiencia hermosa y necesaria. Yo quiero agradecer de lo más profundo el aporte de los muchachos a recuperar este espacio. Esto que se entrega un juego, banca y todo, le da vida. Es un punto de reencuentro que ahora estamos recuperando para más de 200 niños. Un trabajo muy bonito en conjunto, bien organizado, bien programado, con voluntad, con disponibilidad y perfectamente en estos momentos usted estaría en otro lado, pero están acá haciendo algo solidario. Me dio una impresión muy buena de ustedes, muy positivos de niños, muy sanos, muy comprometidos con la comunidad. Gracias, gracias. De lo más profundo, chiquillos. El presidente de la Unión Comunar. Hola. Hola, Pauli. ¿Cómo está? Hola, Pauli. ¿Están todos muy felices? No, pasamos. No, pasamos. Tenemos que dejar huella en cuanto a lo que es el rol social. Nosotros los trabajos que hicimos fue realizar unos juegos para que niños de la población Gabriela Mistral, ubicada en Catemo, tuvieran un espacio en el cual desenvolverse y eso, ser niños. Lo más bonito que me llevo es el contacto de las personas, el agradecimiento, el cariño y la posibilidad de nosotros compartir eso. En Catemo estuvimos trabajando en un parque para las familias e hicimos unos juegos. Ahora estamos en Yayae y estamos reforestando un lugar y también arreglando una junta de vecinos. Poder recuperar el espacio. Porque estos han sido lugares que han estado azotados por la discriminación, la marginalidad en las políticas públicas, la falta de recursos, por la droga y una serie de problemáticas que son sumamente transversales y que terminan generando una serie de problemas para los habitantes que están aquí. Gracias a ustedes ha sido posible que los arreglen los juegos, hacer ese juego nuevo y ahora acá en la pasita poniendo todas las bancas. ¿Qué les puedo decir? O sea, muy agradecida. No tengo más palabras como para poder agradecerle porque tengo el corazón llenito de emociones y gracias a ustedes ha sido todo esto posible. Lo que nos motivó a estar los trabajos voluntarios de Yayae y Catemo fue principalmente en generar vínculo con la comunidad. Es decir, ayudando tanto a la recuperación de espacios y conocer el testimonio de cada una de las personas en estas localidades, también ayudándonos a crecer como personas.